Nosotros desde aquí con otro tema ahora, porque nuevos abogados encararán la defensa del ex senador Gustavo Penadez. Hablamos del doctor Homero Guerrero y la doctora Laura Robato. Por otra parte, informarles que el Tribunal de Apelaciones confirmó la imputación y la prisión preventiva tanto para el ex senador como para el profesor Mauvesín. El ex senador Gustavo Penadez, imputado por 22 delitos de índole sexual, ella tiene a sus nuevos defensores legales. Se trata de los abogados penalistas Homero Guerrero y Laura Robato. Guerrero fue secretario de presidencia en el gobierno de José Mujica y Robato es la defensora de Alejandro Balbi en la causa del pasaporte otorgado a Sebastián Marcet y una de las denunciantes en el caso de Catón Matí. Hace unas semanas, dos días después de la imputación de Penadez, Javier Vega y Francisco Quesada renunciaron a su defensa y posteriormente la justicia derivó a un abogado de oficio para que defendiera al imputado. Según pudo saber BTV Noticias, con fuente de la causa, Guerrero y Robato ya se trasladaron hacia la cárcel de Florida, lugar donde está recluido el ex senador. En las últimas horas también se conoció que el Tribunal de Apelaciones confirmó la imputación y la prisión preventiva para Penadez y Sebastián Mauvesín. Ambos imputados tendrán que cumplir prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.